Desde el 26 de septiembre se desconoce el paradero de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero. Aquel día, los jóvenes de entre 17 y 25 años de edad viajaban sobre la carretera Iguala-Chilpancingo a bordo de tres autobuses cuando fueron atacados por elementos de la Policía Municipal de Iguala. En el atentado, seis personas perdieron la vida, 20 más resultaron heridas y 43 estudiantes desaparecidos. Los hechos violentos provocaron la indignación de miles de personas, quienes salieron a las calles de más de 64 ciudades de México y el mundo a manifestar su inconformidad y a exigir justicia. Entre los ciudadanos mexicanos que utilizaron su voz para exigir que se regrese con vida a quienes fueron tomados con vida, se encuentran más de 200 leoneses. Además de ciudadanos independientes, diversas organizaciones civiles se dieron cita este 8 de octubre en el Arco de la Calzada y caminaron con rumbo a la Plaza Principal, clamando justicia por el ataque a los normalistas de Ayotzinapa. Para Raimundo Sandoval, defensor de derechos humanos y profesor en la Universidad Iberoamericana, existe un patrón sistemático de hostigamiento y de persecución a la normal de Ayotzinapa, la cual se ha distinguido por formar profesionales altamente críticos, entre los que destacan dos guerrilleros que marcaron la historia nacional. A decir de Sandoval, esta persecución se vincula con el modelo económico, mismo que plantea una perspectiva que excluye y deja fuera la educación de las escuelas normales rurales, así como la educación con base en modelos críticos. De por sí, Herrero, es una comunidad, es una de las entidades con más recursos naturales, con más pobreza, con más población indígena, y ha sido un polvorín desde los 60's. Ayotzinapa, ni más ni menos, fue el lugar donde estudió Lucio Cabañez y Genaro Vázquez, y ha sido un semillero de conciencia social. El académico mencionó que al gobierno le molesta que existan estudiantes críticos porque colaboran con la creación de la conciencia social. Araceli Rodríguez, estudiante de Sociología en la Universidad de Guanajuato, coincidió con el profesor y defendió su derecho ciudadano de opinar respecto a los asuntos públicos. Yo creo que al gobierno no le gustan que le dieran como sus defectos, siempre se ha visto como a las marchas y a las manifestaciones, como que somos personas revoltosas, que no estudiamos, pero realmente tenemos como un pensamiento, tenemos ideas, criticamos, y pues criticamos para mejorar. Además, la joven mencionó que la indignación por la desaparición de los 43 normalistas debe ser general e invitó a los estudiantes que permanecen pasivos ante los hechos violentos acaecidos en Guerrero a unirse a la exigencia de justicia. Paola Rosas, quien se desempeña como maestra, mostró también su molestia por el ataque, mismo que calificó como una injusticia y una barbarie. La profesora asistió a la manifestación en compañía de su hijo, un niño de no más de 13 años, a quien llevó para que entienda la realidad mexicana. Tenemos por qué luchar, tenemos que luchar por un México mejor, es a lo mejor una forma de que él lo vea, él lo entienda, y que en un futuro a él le sirva para que no le pase a él esto. En Guerrero han sido encontradas seis fosas con 28 cadáveres que presuntamente corresponden a los normalistas desaparecidos. Según informa el portal Animal Político, el gobernador perredista de aquel estado, Ángel Aguirre Rivero, señaló que el atentado ha puesto en evidencia que la policía municipal está infiltrada por la delincuencia organizada, particularmente por el grupo conocido como Guerreros Unidos. La hipótesis del gobernador es secundada por la de Raimundo Sandoval, quien agregó la participación de otros servidores públicos. Lo que es claro es que hubo participación de funcionarios de todos los niveles y que es un asunto vinculado con el narco. Lo que plantean algunos es que Guerreros Unidos es una decisión de los Beltrán Leiva y que estaba vinculado con el gobierno municipal de Iguala desde hacía mucho tiempo. José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, se encontraba casado con María de los Ángeles Pineda Villa. En septiembre de 2009, la Secretaría de Seguridad Pública anunció que dos operadores de los Beltrán Leiva en Morelos y Guerrero habían sido asesinados. De acuerdo con información del Universal, uno de ellos era Alberto o Antonio Pineda Villa, el otro se llamaba Mario. Ambos eran hermanos de la primera dama de Iguala. María de los Ángeles tiene un tercer hermano, quien fue detenido también en 2009, en Tamaulipas. Actualmente, él se encuentra libre. El 30 de septiembre, a cuatro días del atentado contra los normalistas, Abarca Velázquez pidió licencia a su cargo. Esta le fue concedida. Después de obtener la autorización, el alcalde y su esposa se dieron a la fuga. Entre tanto, miles de ciudadanos continúan exigiendo Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Denise Hernández, Zona Franca.